El Divo recuerda a Carlos Marín en el Auditorio de Telmex Con un gran éxito se presentó la noche este viernes El Divo en el Auditorio de Telmex En un concierto en el cual la nostalgia y los recuerdos se hicieron presentes Al ser una noche especial dedicando su presentación a Carlos Marín Quien fuera integrante y que falleciera a causa de la pandemia En un espacio David, Sebastian y Urs dedicaron unas palabras Mencionando que tras el fallecimiento de su compañero El proyecto iba a llegar a su final Sin embargo él no lo hubiese querido así Por lo que continuaron y agradecieron al público por el gran apoyo Y sanar la triste pérdida Además de presentar a Stephen Lavery como el invitado especial Muchísimas gracias por acompañarnos en este duro momento Este es el tour más difícil que hemos hecho Nunca imaginamos que tendríamos que dar un concierto así No tenemos palabras para describir nuestra tristeza Después de la repentina disparación de nuestro querido Carlos Marín Estábamos completamente perdidos No sabíamos si tendríamos que seguir haciendo los conciertos Que teníamos en el calendario O si tendríamos que parar Y ya está Pero muy rápido hemos tenido tantos mensajes Tanto apoyo de vosotros y de los fans Al alrededor del mundo Que hay dicho Por favor chicos Que no dejáis eso ser el fin del vivo Así los tres hemos decidido que seguir adelante con la música Es la buena cosa que hacer Y fue así que este tour se convirtió en un tributo a Carlos Para nuestra audiencia Para nuestros fans Y para nosotros En un principio Pensábamos en seguir solo como un trío Pero nos dimos cuenta que necesitábamos a alguien Que pudiese completar el sonido de el vivo El sonido que solo cuatro cantantes pueden lograr Así que esta noche Tenemos un invitado especial Que se unirá a nosotros para celebrar la vida de Carlos Y su nombre es Steven Labrie Una noche la cual fue engalanada por un gran repertorio Destacando los temas de Hasta mi final Y Regresa a mi Una de las más esperadas del concierto Donde los asistentes ovacionaron de inicio a fin a Ildivo Llevándose el gran recuerdo del público tapatío Informó Edgar Rayo Villalbazo